Con todos, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es César Peña, más conocido como Magú. Bueno, saludarlos y decirles pues que estamos en una campaña total de lo que es seguridad y salud en el trabajo. En la última institución general hemos tocado esos temas. Primero, sus funciones específicas. Segundo, lo que es seguridad en las instalaciones con respecto al control vehicular. Tercero, trabajo en altura. Cuarto, electrocución. Y temas generales como trabajo en lugares confinados, raspaduras, caídas al mismo nivel. Más que todo esto de aquí es para prevenir y que ustedes se sientan seguros y asegurados de que nosotros tratamos de mantenerlos cuidados. Y aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Y esperemos que sigamos triunfando.